decíamos con relación al caso del ejemplo del vehículo del que habíamos hablado antes donde el vehículo está siendo trasladado de Italia hacia Argentina se produce un desperfecto del avión el avión se cae, se destruye el vehículo el vendedor no puede cumplir con la prestación en términos porque justamente carece del objeto que fue digamos, integra la prestación ahora, ¿este incumplimiento es definitivo ya insusceptible de ser, digamos, revertido? no porque el mismo vendedor podrá enviar otro vehículo de las mismas características 15 días después entonces acá el incumplimiento tardío no enerva la posibilidad de cumplir para el deudor y acá también un poco depende de las circunstancias del caso porque supongamos que el comprador adquiere el rodado para uso personal bueno, 15 días más, 15 días menos no puede alegar eso como hipótesis para no aceptar la entrega del vehículo distinto sería si está comprando el vehículo para correr por ejemplo, una carrera de turismo carretera y la carrera se iba a correr el día 10 de abril y bueno, ya está si el vehículo me lo van a traer después del 10 de abril yo ya no estoy en condiciones de utilizarlo con el fin específico que yo quería dar por eso, la importancia de establecer que estoy frente a un hecho cuyo cumplimiento tardío es frustra el fin de la obligación o aún un cumplimiento tardío es válido para las partes y depende de las circunstancias de cada caso supongamos que una persona decide comprar un inmueble firman una reserva que acuerden en la reserva que el boleto de compra-venta será suscripto el primero o el primero de abril de 2022 una vez que se hayan obtenido los informes correspondientes del registro de la propiedad bueno los informes se piden en tiempo y forma pero resulta que llegan o son entregados recién el 3 de abril el cumplimiento tardío que ahí implicaría que se esté celebrando el contrato 3 o 4 días o una semana después de lo pactado es relevante o aún hay un cumplimiento tardío cumple la finalidad buscada por las partes por eso es que el análisis del paso en términos de esencialidad depende también de las circunstancias de cada caso en algunos casos en algunas hipótesis la falta de cumplimiento en el plazo acordado extingue definitivamente la obligación porque ya no tiene sentido cumplir después de ese término en otros casos no un cumplimiento tardío no enerva el derecho de ninguna de las partes ¿se entiende? sí se entiende bien vamos a los casos en los que aún produciéndose el caso fortuito el deudor de todas maneras responde frente al acreedor la primera es perdón los tenemos contemplados bueno igual está señalado en 1738 cuando el propio deudor renuncia a invocar el caso fortuito ¿sí? no hay señalado una excepción que es salvo que estemos frente a una relación de consumo frente a un contrato de consumo ¿por qué en el caso del contrato de consumo las circunstancias cambian? porque los contratos de consumo o mejor dicho el estatuto del consumidor está conformado por normas de orden público ¿saben lo que es el orden público? las leyes no esto debería saberlo del civil uno el orden público sí son las leyes pero a ver la reglamentación sí la reglamentación de qué la reglamentación de de cada de cada de cada jurisdicción de cada partido ¿de qué? no son las normas disponibles a todas las personas ¿no es igual? profe sí el orden público puede ser que las partes no pueden no pueden modificar lo que pactan exactamente el orden público es el a grandes rasgos y para el funcionamiento de las instituciones profe ¿cómo? sociedad el funcionamiento de las instituciones públicas por ejemplo ¿puede ser? no más o menos ¿no? no el orden público para no profundizar porque en realidad exigiría algunas otras aclaraciones pero para no irnos por las ramas el orden público esencialmente es el conjunto de normas respecto de las cuales los particulares no pueden pactar algo distinto de lo que disponen esas normas ¿sí? en el ámbito del derecho privado salvo en la rama de las obligaciones perdón salvo en la rama de los derechos reales la regla es la autonomía de la voluntad las normas están contempladas en los ordenamientos de índole digamos de índole civil y comercial son normas supletorias es decir están ahí para cuando las partes no acordaron algo distinto pero dentro de este conjunto de normas de derecho privado existe un grupo de normas que denominamos de orden público que son aquellas sobre las cuales las partes no pueden acordar algo distinto por ejemplo el código dice el contrato de compra venta entre cónyuges es prohibido los cónyuges no pueden contratar bajo ningún punto de vista es una norma de orden público el código en materia de obligaciones por ejemplo dice que bienes del deudor no pueden ser subastados para satisfacer el crédito del acreedor es una norma de orden pública el deudor no puede renunciar a este derecho que le confiere la ley estas son las normas de orden pública entonces en materia de relaciones de consumo todas las normas son de orden pública ¿qué significa esto en los hechos? que si un proveedor y un consumidor suscribieron un acuerdo y en ese acuerdo se estableció el consumidor no puede liberarse de su obligación ni siquiera ante un hecho de caso fortuito esta cláusula es inválida porque se presume que todas las cláusulas impuestas en un contrato de consumo han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de allí es válida la renuncia a invocar el caso fortuito como principio menos las hipótesis del contrato de consumo donde no se le puede imponer al consumidor la voluntad o sea no se le puede imponer como una cláusula que renuncie a invocar el caso fortuito aun estando esa cláusula inserta el caso fortuito exime responsabilidad al consumidor ¿Puede dar un ejemplo profesor porque no me cierra por favor este orden público perdón resultaría como garante entonces para la si lo que pasa es que el orden público es no es algo que esté establecido de manera estable sino que va mutando con el tiempo la definición o sea la designación de una norma como de orden público no depende de que la norma diga que es de orden público depende de cierta creencia social de que determinada institución determinada institución es de orden público ¿si? por ejemplo lo que yo les mencionaba el la compra entre cónyuges se entiende que es una norma de orden público porque se presume que hay un interés social en evitar que entre los cónyuges celebren este tipo de acuerdos pero hoy esto que estaba muy arraigado 50 años atrás hoy ya se está discutiendo si estamos frente a una norma de orden público o no y quizás es posible que en unos años más se diga bueno los cónyuges ya pueden contratar entre sí eh es decir que digamos va variando la designación de una norma como de orden público o no básicamente fundadas en ciertas creencias tradiciones costumbres moral que imperan en una sociedad en determinado momento pero no no depende de una norma que se designe como de orden público para que sea tal sino que surge de la propia interpretación de la norma me preguntan me pedían un ejemplo de caso fortuito en en una relación de consumo a ver dejame pensar una hipótesis supongamos que vos compras un vehículo en un concesionario y como parte de pago de ese vehículo vas a entregar lo propio y el resto lo vas a cancelar en dinero firman un contrato compra venta y permuta si querés porque parte del precio se paga con la entrega de otro vehículo en donde se incluye una cláusula en la cual vos debés entregar ese vehículo indefectiblemente el primero de mayo o un día hábil el 3 de mayo de 2022 y que bajo ningún pretexto podrás entregar el vehículo en una fecha posterior ni aún en caso de fuerza mayor resulta que vos estás concurriendo al concesionario el 3 de mayo para entregar el vehículo la arteria por la cual venía circulando fue cerrada porque se produjo un perdón porque se produjo un accidente te ves obligada a desviarte y cuando vos llegas al concesionario el concesionario ya había cerrado con lo cual vos vas a entregar el vehículo fuera del término pactado y con una cláusula por la cual vos renunciaste a invocar el caso fuerte el 4 de mayo el concesionario no te lo quiere recibir alegando que vos no debiste cumplimiento con ese pacto bueno esto en el entendimiento de que entre un particular y el concesionario hay relación de consumo esa cláusula sería inválida vos podrías exigir judicialmente que un juez obliga al concesionario a recibir el vehículo y entregarte el cero kilómetro que adquirís bueno ahora no hay problema bueno ahí hay otras hipótesis vamos a después leanlas ustedes así podemos avanzar con las otras situaciones de imposibilidad de incumplimiento no imputable al deudor están viendo ahí el cambio de diapositiva una crisis de imposibilidad sobrevenida de incumplimiento no no otra vez ahí sal ahí está ahora sí ¿no? sí 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 bueno yo quiero señalar esto no es no es por supuesto muy distinto del caso fortuito en doctrina la imposibilidad de sobrevenida de cumplimiento se trata de manera separada del caso fortuito o la fuerza mayor pero si ustedes leen la definición van a ver y termina englobando los términos que la hipótesis se configura también por caso fortuito o fuerza mayor que es como que estaríamos frente a dos caras de la misma moneda fíjense que en la definición el 955 dice la imposibilidad sobrevenida objetiva absoluta definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad es decir el deudor no debe resarcir al acreedor si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados esta esta quizás vendría a ser la circunstancia que distingue a la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del caso fortuito que cuando el deudor se coloca en la imposibilidad de cumplir la obligación cambia de objeto ya la prestación no debe ser cumplida tal como está prevista sino que se convierte en un resarcimiento de daños y perjuicios voy a poner a ver vamos a buscar algún ejemplo para entender esto supongamos que yo voy a realizar un viaje a la provincia de Mendoza y contrato con una agencia de turismo acá en provincia de Buenos Aires el traslado y la hotelería entonces yo pago las digamos la contratación esta agencia de turismo es la que se encarga de contratar el micro y el alojamiento resulta que cuando voy voy a la provincia de Mendoza me encuentro con que en el alojamiento contratado no me dejan ingresar me comunico con la agencia de turismo y le digo mirá este es el alojamiento que vos contrataste para mí resulta que cuando yo quiero ingresar al lugar me dicen que ya no prestan servicio con ustedes bueno la agencia de turismo dice bueno no es mi responsabilidad yo no digamos es una decisión unilateral los dueños del hotel de no prestar el servicio no es mi responsabilidad así que estoy liberado resulta que indago un poco más y en realidad la falta de prestación del servicio de hotelería se produjo porque la agencia de turismo dejó de transferir las sumas correspondientes a los acuerdos que tenía con la empresa o con los dueños del alojamiento que yo había contratado es decir ahí el incumplimiento no es producto de una imposibilidad de la agencia de viajes fue la agencia de viajes la que se colocó por un acto propio en imposibilidad de cumplir ante esas circunstancias el código dice en el 955 que la obligación cambia su objeto y que ahora yo puedo reclamar el resarcimiento de los daños causados ¿se entiende esto? Sí, sí de todas maneras si se da el ejemplo de que el hotel unilateralmente decidió no prestar más el servicio yo como damnificado no le puedo reclamar nada a esta empresa entonces mira como regla como regla no le puedo como regla